Hasta el próximo viernes sesionará el Congreso Internacional Universidad 2022. Entre los temas que continúan hoy a debate están las ciencias de la educación en América Latina, la formación de doctores y las acciones rumbo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Otras temáticas en la jornada de este martes serán el enfrentamiento a la COVID-19 y la producción de vacunas, el vínculo universidad-empresa en los sectores estratégicos, el envejecimiento poblacional y la igualdad de género, entre otros. La cita permitirá también la rúbrica de acuerdos de colaboración entre Cuba, Rusia, Bulgaria y México, según información ofrecida por la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, María Victoria Villavicencio. Esta es la décimo tercera edición del Congreso que desde 1998 acoge en Cuba los análisis de los temas más acuciantes que impactan en la enseñanza superior.